Te amo mi vida Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tu me besas Y hey hola gente de youtube Como estan? Yo soy Alun7 Y hoy estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a estar jugando Un jueguito de terror Que me vi ahi en la play store Esto lo vamos a estar jugando en stream Por si ustedes quieren participar O ver los directos cuando estigan pasando Pues estamos en twitch A las 4pm o 5pm Este directo es a las 5pm hora mexico Asi que si ustedes quieren venir A ver esto cuando esta pasando Pues ahi los espero en twitch Espero que me empiecen a seguir en twitch Y pues ahi los veo vale Ahi les mandan saludos en el chat Asi que bueno Doris que tal ahora Hola ahora que tal que tal Doris Y pues nada gente Vamos a comenzar este juego Vamos a ver que tan terrorifico es Vamos a empezar A jugarlo Doris Gracias por seguirme papu O no se si eres chica Gracias por seguirme vale Es de terror Si 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 es de terror Vamos a estar jugandolo Porque hoy es un dia de terror Se llama el jueves de terror Esto se dedica el Este dia Entonces pues vamos a empezar A jugarlo A ver que tan Que tanto miedo da Soy chico soy oscarra vale vale Entonces vamos a empezar A probarlo vale Vamos a darle en confirmar Uy ese sonido Ok empieza la historia vale Voy a quitar el chat Para que no moleste tanto la pantalla Vale Veamos la historia Es el principio Ok tenemos una pistola Creo que nos vamos a suicidar Muy bien Empezamos la historia Como si nos empezáramos A suicidar Ok Eh 10pm 15 del 8 Mi esposa e hija Fueron asesinadas Ok al parecer Entonces somos Yo soy James Douglas Encuentra al asesino Ok 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 Al parecer Somos un padre Al que le matamos Uy Ahí está Ahí está Ahí está Ok de lo que entendí En la intro Es que somos Un padre Al cual mataron A nuestra esposa Y a nuestra hija Ok Y al parecer Vamos a tener que encontrar Al asesino Que pues Las mató Obviamente Ok Esto se trata El juego Esa fue la pequeña intro Del juego Me pareció bien Tiene unos gráficos Aceptables Ponte a jugar Minecraft Eso me da mucho miedo Entonces Vamos a probar Este juego Este primer juego Porque vamos a probar En si 5 juegos En todo este stream Pero vamos a comenzar Con este Ok Se me amó Muy bien Entonces vamos a comenzar En fácil A ver Vamos a cambiar La dificultad En que la pongo Ah Está bloqueada Solo puedo jugarlo En fácil Gente No puedo cambiarlo Normal ni a pesadilla Solo puedo jugarlo En fácil Ok Bueno Me la ponen fácil Viste Me la ponen En modo fácil Me parece bien Ok Vamos a empezar El juego Espero no Cagarme del susto Así que Vamos a comenzar Ok Nos despertamos Ok Los gráficos Están muy buenos No van a dejar mentir Que los gráficos Están muy buenos Ahí está Para hacer Un juego de Android Los gráficos Están Muy buenos Muy buenos A ver Esto que es Objetivo Ir al dormitorio Principal En el segundo piso Ok Miren acá Al parecer Como les digo Estamos buscando Al asesino Que mató A nuestra esposa Y a nuestra hija Y queremos cobrar Venganza Al parecer Es este tipo Creo Porque no tiene La cara Con nada X Así que al parecer El asesino Es este tipo Que está ahí Y No se ve Nada amigable Por acá Tenemos varias cositas El televisor Mi chaqueta De policía Somos policías Somos policías Gente Muy bien Y ya empezamos Con los pasadillos De terror Soy la noche Soy la venganza Soy Batman Ya empezamos Con los pasadillos De terror ¿Cómo se dice? Coño No sé qué hablar ¿Cómo se llama? Se llamaba Little Nightmare O algo así ¿No? Espero que así era Empezamos Con los Con los pasillos De terror Amigos Ven Se los dije Los pasadillos Del cuarto Siempre son De terror Increíble ¿Y qué es esto? Está agotiendo Sangre Al parecer Ok 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 ¿Qué hago? Camino Corro ¿Qué hago gente? Tengo miedo Quédate ahí niña Por favor No te muevas de ahí Por favor Cuando me voltee Ahí quédate Por favor Te lo suplico Ok Eh ¿Puedo agarrar la cámara? No, no puedo agarrar la cámara Ahí quédate niña Por favor No jodas amigo No jodas Ve Yo estoy yendo en camino Yo estoy en camino Perfecto Hace de camasura Perfecto Me encanta Empezamos Con los screamers Eh Acá hay una pistola Por poco Y me desmayo Eh Tengo una llave Ok Al parecer Ok Agarré la llave Y volví a mi dimensión Al parecer Esta llave La vamos a tener que ocupar Para algo Escuchan ese sonido Escuchan ese sonido Lo escuchan Dígame que lo escuchan Por favor Se escucha Algo como de fierro Ok ¿Dónde está el dormitorio? Creo que aquí está el dormitorio Usar Sí, sí, sí Aquí está el dormitorio Aquí está el dormitorio Gente Quemar la casa Oye, sí Vamos a quemar la casa ¿Dónde está la cocina? Acá está la cocina Está bloqueada No puedo ir a la cocina A quemar la casa Está bloqueada Joder Pues vamos a entrar A la habitación A la que tenemos que entrar Eh ¿Quién es? Me tocan la puerta ¿Quién es? Abro 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 la puerta Aquí es un armario James ¿Puedes evitar peligrosos escondidos? Ah Dale Dale Me tengo que esconder Amigo Abro Abro la puerta Shhh Shhh Guarda en silencio 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 ¿Salgo? Es que se escuchó Que caminó un paso Pero no se escuchó Que se fue No sé si se fue o no Dale Gente Momento Pokémon Hay una rama en el camino No puedes pasar Increíble Literal Tan real Gente Eh Voy a salir Dale Le cierro la puerta ¿Y qué tengo que hacer En el cuarto? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tal vez me tiene que atrapar o algo así, ¿no? Voy a salir Hay una ¿Cómo? ¿Cómo? Eh Eh Yuko Yuko A ver Yuko Por favor Calma Calma Huyé de la casa Pero Y el pasillo Que estaba enfrente de mí Ahora es un cuarto Ahora ¿Cómo escapó? La foto Hice foto mal Y me vio Eh Ahora está Una cama En vez del pasillo De la casa Y hay Alguien acostado Perfecto Escapo por la ventana Creo que no se puede Creo que no se puede Eh ¿Qué hago con esta señorita En mi cama? ¿Qué hago con ella? Duerme con ella Es de cucharita Perfecto No 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 Se la chupó el diablo Nah Se la chupó el diablo Yo me quería acostar con ella Una foto de mi esposa Lisa Aunque los dos simbos Estamos en problemas Todavía la amo profundamente Dale Pero se la llevó el diablo Se la llevó el diablo Gente Acá que quede más ahí Nada más Bloqueada la puerta Me voy a esconder entonces No me puedo esconder No se la chupó el diablo Se fue el universo de esos Salta en la cama No puedo ni saltar Pedazo de periódico Ok Creo que Yuko es un Y ahora está mi niña Enfrente de mí Mi hija Eh Hola bebé ¿Cómo estás? Hola bebé Dale No es mi hija Son muñecas El teléfono ¿Quién es? Aléjense de mí Por favor Aléjense de mí Por favor Eh Adiós Las puertas se abren solitas Me encanta Hola mi amor ¿Estás llorando? Se la chupó el diablo otra vez ¿Qué mañía tiene el diablo Con chuparse a mi esposa? Joder tío Ok Al parecer nos divorciamos Eh Mi esposa y yo Soy un mal esposo Y acá hay otra foto No me van a dejar mentir Que esta foto aparece en Google Buscan foto de bodas Y aparece esta foto en Google El diablo va a salir Cuando entra por esa puerta Chavales Ok No apareció el diablo Me encanta Habitación principal Ok Esta es la que nos dijeron Que vinieramos Ahora nuestro objetivo Es encontrar La placa Eh ¿De dónde salió el perro? ¿Es amigable o es malo? El El perro es amigable O es malo ¿Me acerco a él o no me acerco a él? Me voy a acercar a él Es Es bueno creo ¿Me sigue? ¿Me sigues? ¿Me sigues? Ven para acá No lo puedo tocar amigo ¿De dónde salió el perro amigo? No había nadie No había nadie literal Medicina Ok Ok Eh Acá hay otra foto de bodas De Google Maps Eh ¿Qué más hay? Por aquí Una caja Una medicina Ok Necesito algo afilado Firulais Firulais Acá tengo Acá la tengo Acá la tengo Acá la tengo Eh Se escuchó que viene algo Se escuchó que viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Silencio Shh Perro escóndete Perro Perro escóndete Perro Ahí está Ahí está afuera Perro Te va a matar Uy amigo El perro es re silencioso también Sobrevivió El perrito Viene de regreso Perro Perro por favor Perro por favor Perro 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 Perro